mayo 2021 estamos ya comenzando pues una nueva etapa de el microchip light este en principio es el modelo grande que va incluso puesto en el oído como decir un whitus que se usa con el celular verdad pero hay un microchip light que es ínfimo y va colocado en una parte del cuerpo y es en privado que va colocado por medio de seguridad es un microchip que se comunica con el satélite gps ubica lo que está pasando alrededor como decir hay cola en la avenida principal en miami beach en florida hay cola en la avenida paz del paraíso entonces él mientras uno duerme el sistema graba y lo manda información al microchip light que es un spirit looks tight que es incrustado en una parte del cuerpo y debe ser en secreto la empresa ustedes se comunican por www.pinteres.com y en en silencio y con respeto del cliente se le envía el producto en prueba sin usar el teléfono sin usar el PRIXLINE en prueba y luego lo pide por robot y que live por robot quiero uno y el robot le envía la cuenta y previo prueba un mes gratis para que pueda entender lo que es pasar y ver antes doctora noraima bravo enrique caracas venezuela nora bravo 2021 muchas gracias